Bueno, ya sabe Guatemala, familia guatemalteca, no relajarnos porque el COVID-19, aunque esté disminuyendo, puede venir una segunda ola. Y siempre hablando del tema de COVID-19, vea usted, Guatemala no solamente podría ser uno de los primeros países en el área Latinoamérica en recibir la vacuna, también podría convertirse en un distribuidor de la vacuna para Centroamérica. Esto es lo que nos explican precisamente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Pedro Brollo destacó que están en comunicación con varios países para que Guatemala sea uno de los que reciba primero la vacuna contra COVID-19. Además, refirió que Guatemala podría llegar a ser distribuidor de estas vacunas para Centroamérica. Conocimos de un medicamento, el Avidan, que está fabricando y produciendo Japón. Después tuvimos conocimiento de los avances que está haciendo la Universidad de Oxford con AstraZeneca en Gran Bretaña y Irlanda del Norte, con quien ya me puse en contacto, es con el embajador de Gran Bretaña y Irlanda del Norte para hablar de esto, para que estemos en la lista de los primeros países receptores de estas vacunas. Después hemos tenido contacto con Italia, ellos no solamente están recibiendo la transferencia de tecnologías de AstraZeneca, sino que también están produciendo una vacuna propia, están en el proceso. He conversado con Brasil, con Argentina, con los cancilleres de Brasil, Argentina y México, que también están recibiendo una transferencia de tecnologías para la fabricación. Lo interesante de esto es que se quiere regionalizar la fabricación para que se pueda distribuir de manera más equitativa la vacuna entre todos los países. Así que nosotros estamos muy activos en eso, hemos ofrecido ponernos a disposición Guatemala como un centro de distribución y logístico para la región centroamericana, lo cual, de ser posible, esperamos que así sea, podría darnos la capacidad no solamente de tener la disponibilidad de las vacunas, sino de poder ayudar también dentro del marco del sistema de integración centroamericana. El BINEX y los Ministerios de Finanzas y Salud están en coordinación para verificar que haya presupuesto para la obtención de las vacunas contra COVID-19.